Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno. Hoy a las 9 con 3 minutos, con 4 minutos, Galilea Montijo anunció en Televisión Nacional su separación de Fernando Reina. Vamos a ver este lenguaje corporal porque me parece que es importante decir varias cosas. Uno, la congruencia existió. Vamos a verlo juntos. Yo soy Marifer Centeno. Mientras le like, suscríbete, comenta que aquí andamos. Me parece que la elección de palabras es adecuada cuando dice civilizado, porque quizás tendríamos que pensar que lo que pasa dentro de una casa debe pertenecer a los privados. Esto pasa en la vida privada, pero no tiene por qué salir a dar tanto detalle. Y si dice civilizado es porque tuvo un buen arreglo. No sé qué opinas tú. Pero miren, ya pasó. Sí, por supuesto que es una gran casualidad que haya pasado en este corto tiempo. Ellas mismas se lo preguntan. Pero creo que cada una lo ha manejado muy a su estilo y con mucho respeto y con mucha dignidad. Yo soy Marifer Centeno. Pues deja aquí tu comentario. Es una situación muy complicada, sobre todo como parte del equipo que soy. Pero pues así es la vida. Es un proceso muy doloroso. Noten con qué espontaneidad y cómo la misma cabeza se mueve más rápido. Es decir, el hijo corporal se caracteriza por no ser reflexivo. Entonces, primero surge el gesto y después la palabra. Ahora, aquí vemos cómo asiente con la cabeza mientras dices, es un proceso muy doloroso, porque fue un proceso seguramente muy doloroso. Noten también cómo hay tensión en el rostro y la expresión se vuelve un poco de tristeza. Y además, es lógico, es normal. Ahora, quiero enseñarles cómo empieza mucho más alajada. Y conforme pasa el tiempo, se va emocionando. Fíjate que, evidentemente, aquí hay cierto grado de nerviosismo y empieza a contar. Empieza a contar. El tono de voz es firme. Aquí va adquiriendo seguridad. Levanta el mentón y... Mi separación. Mi separación. Y además, lo dice fuerte y lo dice contundente. No se anda con rodeos. Dice, mi separación. El rostro es serio. Y solamente... Con Fer. Y aquí abre los ojos sorprendida. Quiero comentarles que siempre hemos sido muy orgullosos de decir... Que siempre hemos sido muy orgullosos. Y cuando habla acerca de la familia, el semblante se vuelve un semblante sonriente. El semblante se vuelve hasta relajado. Lo cual, noten cómo en cada momento que habla, cuando habló del dolor del proceso de la separación, estaba con lágrimas, estaba siendo en esa congruencia que se requiere en el lenguaje corporal para poder conectar. Pero cuando empezó a hablarlo, lo habla muy tranquila. Lo habla... Orgullecimos siempre de eso. Noten cómo mira hacia arriba. Cuando miremos hacia arriba, generalmente tiene que ver con la idea que tenemos de lo espiritual o de Dios. Después va a hablar de Dios, pero parece ser que se está encomendando de alguna forma a Dios al hablar. Una super familia y además la sonrisa es auténtica. Muy orgullosa de la familia que ha logrado. Y mira, cuando dice digo nuestros hijos, las manos primero están en campanario y después enseñan las palmas. Ella ve a Alexis y a Claudio totalmente como hijos. No hay titubeo. De hecho, el discurso es muy espontáneo. El discurso es rápido. Y Fer, que va a ser mi amigo para siempre. Y noten cómo enseña. Este se le conoce como ilustrador. ¿Qué es lo que hace este ilustrador? Ilustrar lo que está diciendo con palabras Galilea Montijo. Entonces, para ella siempre va a ser su amigo. Noten cómo es un ilustrador muy amplio. Es como, claro, va a ser mi amigo. Y es una expresión como, por supuesto. Y el tono de voz se vuelve un poco más suave. El tono de voz se vuelve un poco más suave porque es de conciliación. No es de pleito, no es de discordia. Aparte de ser gran papá, gran, gran exesposo. Y siempre me dio a mí... Es un gran, gran exesposo. Y cuando dice la palabra exesposo, los ojos se le abren enseñando la esclara. Sorprendida de decir la palabra exesposo. Y cuando dice papá presente, hasta se pone derecha porque realmente vio a un papá presente. Porque realmente para ella, Fernando Reina fue un papá presente. Y se expresa de él con un gran respeto. Y se expresa de él con mucho cuidado. Noten cómo la elección de palabras es extraordinariamente cuidadoso. Por cuestiones, ¿verdad?, que ellos se merecen al no ser figuras públicas. Aquí, una vez más, nos enseña las manos, lo cual refleja transparencia y dice que su familia no son figuras públicas. Yo ya no hablaré más comentario de esto. Ya no hablaré más del tema. Ya no hablaré más del tema. Y noten cómo enseña la mano haciendo un movimiento tajante que se le conoce como barrera del lengua corporal. Como diciendo, hasta aquí voy a permitir que se hable. Lo único que les quiero decir es que estamos muy bien. Que estamos muy bien. Lo hice hasta con desesperación porque seguramente está pensando en las especulaciones y en lo que ha pasado. Yo soy Marifer Centeno y sinceramente se ve una Galilea Montijo tranquila. Se ve una Galilea Montijo que platica que es un proceso muy doloroso. Que se toma el tema con seriedad y que además está abriendo su corazón de forma muy clara. ¿Tú qué opinas? También tenemos una Galilea Montijo que le pone un alto a los comentarios. Que la gente, mucha gente, no digo todo, porque no generaliza. Mucha gente, no digo todo y no está generalizando. Que las personas no entiendan esta parte. Que puede ser civilizada una separación. Que puede ser civilizada y no hay titubeo. Realmente una separación puede ser civilizada. No es necesario que te estés peleando todo el tiempo. Aquí vemos una Galilea Montijo que sin duda... Que puede seguir siendo papá y mamá sin ser pareja. Ahora, desde el punto de vista legal, sin ser pareja y cierra los ojos, ¿por qué aumenta el parpadeo? Porque es un momento complicado. Está hablando de algo que debe generar algún tipo de exaltación en ella. Es una relación de 11 años. Y por otro lado, también quiero comentar para todas aquellas personas que en algún momento pueden ver esto como un chiste. Esto que nos está pasando... Como un chiste. Y noten cómo se toca el pelo. Aumenta el tono de voz porque está defendiendo su posición. Y de eso se trata la vida. Aquí las abraza y los gestos son... Se le conocen como gestos reguladores a los gestos que... Cómo se comportan los demás conmigo y cómo me comporto yo con los demás. Los que permiten la comunicación. Aquí vemos cómo todo el cuerpo de todos está hacia ella apoyándola. Y podría hasta parecer una mala jugada de la vida, ¿no? Y entre risas dice una mala jugada de la vida, que lo que hace la risa es calmar. Compartirles también que yo sí creo mucho en Dios y... Y que te fíjate cómo todo el tiempo estuvo mirando hacia arriba. Realmente Galilea Montijo se estuvo encomendando a Dios. Este es un ilustrador. Cuando vemos hacia arriba es la conexión espiritual. Entonces estaba conectando espiritualmente. No en sus casualidades, pero sí en sus causalidades. Y por algo nos puso en este... Y mira cómo incluso levanta los hombros sorprendida de pensar que las tres están viviendo algún tipo de situación similar. En este proceso, que es un proceso muy doloroso. Y vuelva a sentir con la cabeza. Es un proceso muy doloroso. Y asiente con la cabeza reforzando lo que está diciendo con palabras. Incluso mete los labios, que lo que hace es calmar. Ese es el efecto. Tiene un efecto apaciguador. Levanta los hombros diciendo, pues no pasa nada. Y vemos cómo es un discurso absolutamente claro, espontáneo. La entonación es muy adecuada para cada palabra que está diciendo. Vemos a una Galilea Montijo segura en lo que está diciendo. Vemos a Galilea Montijo con claridad de ideas, que yo creo que es importante. Y defendiendo a su familia. Incluso dice, somos una familia disfuncional. Y lo dice muy orgullosa. Una familia disfuncional que funciona. Creo que es un momento si ella dice que ya no quiere hablar. Bueno, esto fue lo que habló. Yo soy Marífer Centeno. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marífer Centeno.